www.feyyaz.com Buenas noches, sean bienvenidos hoy 15 de octubre a una nueva edición de Alto al Crimen. Ingresaron a un local amenazando a los dueños, pero la acción de los serenos de San Martín de Porres puso fin a su escape. Veamos la captura del dúo dinámico. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Grabando, grabando. Grabando. Te grabo. Una más del ladrón culto y su plan lector. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20. Conozcamos en el mapa del delito los puntos críticos de consumo y venta de drogas en el Agustino. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. ¡Así comienza! ¡Alto al Crimen! Alto al Crimen llega gracias a Claro, Santiago Queirolo. Empezamos el último programa de la semana. Hoy les traemos muchas novedades. Estamos trabajando para que usted vea los esfuerzos que se vienen realizando para contrarrestar la inseguridad en las calles. Dicho esto, vamos con nuestra primera nota. ¡Ay, papi! ¿La han robado acá? Sí, ahí, ahí, lo han robado. ¿La han robado? Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Grabarlo, grabarlo. ¿Te robó? Grabando. ¿Te grabo? ¿Te grabo? ¿Te ha robado? Ahí está el choro. Ahí está el choro. Ahí está el choro. Yo le he dicho, te voy a entregar batería. Yo le he dicho, te voy a entregar batería. Tu asunto, tu asunto. ¿Y cómo va a ser? A los 28 gales, hermano. Ahí está. Está el cómplice. Ahí está el cómplice. Ahí está el cómplice. La persona que se les ha grabado, se han llevado un vino de acá, de la bodega. Acá los vecinos. Ahí está. De acá, acá la familia. Se han llevado los vinos, se han robado. Ah, y trajeron este palo. Y con este palo, le han dañado la mano al señor. Miren, ahí está. Este es el daño que le han hecho al señor. ¿Fue uno o dos? Dos. Las dos personas. Y acá están los vecinos agraviados y que fueron las dos personas. Acá voy a enviarle el video de las dos personas que han venido a robar acá, para que puedan ponerlo en evidencia a las autoridades. Ya, la unidad, la unidad que está viniendo ahí, a ver que me apoye. Ya, la unidad que ha ingresado en Quintero. Bueno, ahí está el cuchillo que está lanzado. Llego, ahí es mi primo, ahí es mi primo. Me explica la abducación exacta. Llego, mi brazo. El cuchillo está allá, ¿eh? El cuchillo está allá. El cuchillo está allá. Entra por la bomba, por la bomba, por la avenida de Mayolo. Y vete todo ahí a la mano derecha. Al momento, Grupo 3 motorizado, llevando a dos deltacocos en la unidad 37, ya que habían hecho robo en un minimarque, en la avenida Antonio de Mayolo, en la urbanización Pacífico. Así mismo, dirigiéndonos a la comisaría de Sol de Oro, a ponernos a disposición. Al momento, Grupo 3 motorizado, llevando a dos deltacocos en la unidad 37, ya que habían hecho robo en unidad 37, ya que había hecho robo en unidad 37, ya que había hecho robo en unidad 37, ya que había hecho robo en unidad 37. ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Conforme! ¡Dumitivo! ¡Gracias! 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 Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. Conozcamos en el mapa del delito los puntos críticos de consumo y venta de drogas en el Agustino. Y hoy nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora con el nuevo Plan Max con todo ilimitado de Claro por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas en alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es un buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800-00200. ¡Gracias, Claro! Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Música Yo estaba haciendo ejercicio. Yo estaba haciendo ejercicio. ¿Por qué crees que estoy chapadito? Yo estoy chapadito porque hago ejercicio. Yo voy a postular para el ejército dos años y luego voy a postular para la policía. Yo voy a llevar a esa policía. Ese es mi sueño. Yo voy a llevar a esa policía. Si esto es amenazable. Yo tengo muchas problemas personales míos. ¿Tienes problemas personales? ¿Con mi señora? ¿Ya? ¿Y tú vienes así todo? ¿Y la policía tiene la culpa? ¿Yo o no? ¿Y entonces por qué ha hecho una frente a la policía usted? ¿Por qué? ¿La policía no tiene la culpa? Yo vengo y tengo un problema emocional. ¿Y estáis caminando? ¿Va bien? Voy hasta aquí. ¿Y a ti tengo polla? ¿Ya estáis? Ya estáis. Ya estáis. ¿Cachudo vos soy, no? La que se entieras de la plancha que yo soy cachudo. ¿Tú reconoces a qué recuadro de los ciudadanos? No, jefe. ¿Te conoces? Yo chico puedo mandar, yo te mareado, jefe. Me gusta mal, jefe. ¿Te reconoces o no reconoces? Tú mareado, jefe. Me gusta mal, jefe. ¿Yo te mando a un lugar? No, jefe. ¿Dónde lo voy a te saludar? Yo, jefe. ¿Dónde robaste ese celular? Jefe, jefe. ¿Cómo se llama? Jefe, jefe. Jefe, jefe. Jefe, jefe. Jefe, jefe. Jefe, jefe. ¿Te sientes arrepentido de haber cometido este robo? No, jefe. ¿Te sientes arrepentido o no? Jefe. Es sabido que el lugar donde se produjo el robo y esta intervención es un punto crítico del distrito de San Juan de Miraflores, por lo que recomendamos a los ciudadanos que transiten regularmente por los alrededores del cruce de las avenidas Los Eires y San Juan estén siempre alertas, como lo estuvieron en esta ocasión los agentes Ternasur del Escuadrón Verde. ¡Ey, ey, ey! ¿Querés? ¿Querés? ¡Gárralo! La detención de Juan Arón Coronado Yucra es una muestra de las acciones que viene tomando la Policía Nacional. La venta y el consumo de drogas es uno de los delitos más comunes a nivel nacional. Se desplegan esfuerzos, pero este ilegal negocio exige una lucha constante para erradicarlo. Sobre este tema, vamos a hablar hoy en el mapa del delito, centrándonos en el distrito del Agustino. Conoceremos los puntos donde hay mayor ocurrencia. Tome atención. Si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen. Hoy nos vamos a centrar en el distrito del Agustino y encontramos nuevamente gran cantidad de actividad delictiva como en los demás distritos que venimos mostrando semana a semana en Alto al Crimen. Aquí vemos delitos como el de robos y asaltos, delitos vinculados a las emergencias y SOS que se reportan en distintas zonas y, por supuesto, microcomercialización que tiene que ver con consumo de drogas incluido. Los lugares en donde se registran estos delitos es en la zona 6. En este sector, acá hay varios delitos. Básicamente en microcomercialización, en corporación, en la organización corporación y también en el parque a la altura del parque El Agustino. Es donde se concentran los delitos en este distrito de la capital. El primer punto que vamos a mostrar en el mapa del delito de Alto al Crimen es en la avenida Santa Cruz con la calle Mariscal José de la Mar. A la altura del parque San Cayetano, como podemos apreciar, aquí está el parque. Este es el reporte que nos llega en la aplicación de Alto al Crimen. El segundo punto es el que tiene que ver con robos y asaltos a mano armada que lo representa el ícono del arma de fuego. Esto está en la avenida Garcilaso de la Vega, muy cerca al cruce con la avenida Ollanta. Otro punto, el tercero, es en la avenida Las Magnolias, cerca a la avenida José Carlos Mariate. Y aquí tenemos micro comercialización y consumo de drogas. Y vamos a compartir una denuncia que nos ha llegado precisamente a la aplicación y que además tiene una fotografía muy reveladora. La denuncia dice lo siguiente. Extranjeros venezolanos consumiendo drogas cerca. ¿Dónde juegan los niños en el bosque Huanca en El Agustino? Aquí los podemos ver en esta fotografía muy reveladora que evidentemente ponemos a disposición de las autoridades. Los comentarios de esta denuncia, de este reporte, que los vemos en la parte baja de la pantalla, dicen lo siguiente. El primer comentario, que venga la policía a hacer operativos y los revise. Se llevará más de una sorpresa, dice el primer comentario. Y el segundo comentario dice, siempre se reúnen a consumir droga. No podemos llevar a nuestros hijos porque te encuentras con esta gente de mal vivir. Ahora vamos a mostrarles la estadística del distrito de El Agustino. 347 casos. Una gran cantidad de incidencia en la última semana que la vamos a mostrar en cómo se fragmentan los delitos en este distrito importante. SOS representa el 30%, activaciones del SOS y emergencias el 30%, el 22% drogas, comercialización y consumo. Luego tenemos el 20% que tiene que ver con robos y asaltos, violencia, que es el 16%, 8% pandillaje. Y finalmente 4% que lo representan otros delitos que se registran en el distrito de El Agustino, que hoy compartimos con Alto al Crimen. El aplicativo de Alto al Crimen es una herramienta que usted podrá utilizar de forma gratuita para hacer sus denuncias registrando fotos y videos que servirán para, junto a las autoridades, tomar acciones definitivas frente a la delincuencia. Al volver, la única secuencia que tiene a todos, en La Mira. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. Descarga la aplicación de Alto al Crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu email. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al Crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al Crimen y a la municipalidad de tu distrito. Para ingresar a este lugar, todo era previo pago. Primero tenías que pagar un sol para mirar. Y acá se guardaban las moneditas de sol. En este barrio. **** **** tu vieja, por eso no cobro por ti, **** ¿Ya? ¡Pero sumado a las malas condiciones en que funcionaba este prostíbulo, en sus paredes lucían frases que eran las prohibiciones a la hora de negociar. En este local, algunos cuartos ya estaban personalizados, como este que me pertenece a Cati. Que Cati Ubrida servicio 70 más 2 soles con condón. Trato de actriz por 159 poses. ¿Esa merca que ha estado ahí de quién es? ¡Ey, esa merca que ha estado ahí de quién es! Yo soy una señora. Ya, yo no te he preguntado eso. No te he preguntado qué cosa eres. ¿Esa merca que ha tenido ahí de quién es? Yo no sé nada. ¿Ah? No sabes nada. Has estado ahí con la merca pero no sabes nada. Mi barrio. Mírame bien. Mírame. Yo te hablo de quieras. Yo soy una señora. Ya, ya, ya. A mí no me florees eso, eh. ¿Y qué haces ahí con delincuentes? Es mi barrio. Si a mí todo el mundo me conoce hasta San Andrés, que yo soy una señora. Una señora. ¿Por qué no me entiendes? Es una señora que para con gente que vende merca. Pero es mi barrio. ¿De quién es una merca? Yo no sé. Ah, no sabes. Estás ahí y no sabes. Yo no sé nada. Ah, no sabes. ¿Por qué te voy a mentir? ¿Eres ciega? No me agarres así. ¿Eres ciega? Yo no soy nada. No me agarres así. Yo ya estoy acá. Acá está toda la merca, ve. No me interesa. ¿Sabes por qué? Porque acá hay un dios. Yo no sé nada. Nunca dejamos de estar atentos a todo lo que ocurre en nuestras calles. Veamos qué nos trae hoy nuestra secuencia. En la mira. Observe el sujeto que se acerca a la camioneta. Evidentemente, no es el dueño. De inmediato, intenta manipular la chapa de la puerta. Pero parece no lograrlo y camina hacia el otro lado del vehículo, agachándose para ocultarse. Al toque, llama a su cómplice, quien se acerca y también se agacha. Tremendo espectáculo delincuencial ocurrió el 6 de octubre pasado, en la avenida Juvenal Villaverde, en San Martín de Porres. Por varios segundos, permanecen agazapados, hasta que la lacra que intentó abrir la puerta del conductor, se dirige a la del copiloto, para intentar lo mismo. El cómplice se pega a la pared, saliendo del registro de la cámara, mientras que la lacra que intentaba abrir la puerta, otra vez falla. Pero no se rinde y va nuevamente a la puerta del conductor. Intenta forzar la chapa, pero no lo logra. Se aparta por unos segundos de la camioneta, pero regresa al acecho. Vuelve a intentar y lo logra. Con la puerta abierta, ingresa al vehículo. Ya en el interior, procede a concretar su robo. Se toma su tiempo. Su cómplice sale de su escondite y se acerca. Parece estar nervioso. Mira, se agacha, está muy temeroso. Una moto y un auto pasa y él permanece escondido. Tal son sus nervios que se levanta y luego se agacha. Pasa otro vehículo y él sigue escondido. Pero luego se levanta y se acerca por un costado del vehículo. Es allí cuando el delincuente que estaba dentro de la camioneta sale y ambos emprenden la huida, caminando por la avenida. Si usted lo reconoce, comuníquese con nosotros. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos están en la mira. Música 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 Cerramos esta edición agradeciendo su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. Importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo De Alto al Crimen. Herramienta indispensable en esta lucha. También de nuestro WhatsApp. No se olvide. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chau. Alto al Crimen llegó gracias a Claro. Santiago Queirolo. Música Música Música